Estas frutas yo no sé qué se llama, fruta del dragón, en mi vida la había visto ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, por si no me conocen yo soy Iraksumasitón y hoy nos vinimos a uno de los supermercados más grandes de Montevideo, Jan Vamos a ver qué tan caro o qué tan barato son sus productos en Uruguay En este video te llevaré a hacer un recorrido extenso para que conozcas los precios actuales de los productos pertenecientes a la canasta básica y algunas delicadeces en Uruguay Los huevos forman parte de la canasta básica, casi imprescindible en un hogar Estos han subido un 100% en menos de 3 meses en Uruguay, debido a la mortandad de gallinas que hubo en el país como consecuencia de las olas de calor registradas en el pasado verano Y aparentemente por el incremento del precio de los granos debido a la guerra en Ucrania Algunas partes de audio se omitirán en este video debido a la música de fondo del supermercado que contiene derecho de autor y automáticamente el señor YouTube lo detectaría como copyright y no queremos que sea bloqueado o dado de baja Pero está bastante limón en los paros, 119 tortillas Lo de limón, por lo general las frutas y verduras para quienes vivimos acá en Uruguay nos sirven mejor ir a las ferias Hay gente que le gusta simplificarse un poco en la vida y si vienen y compran eso por acá Así que para el que no le gusta o el que tiene la posibilidad puede comprarlo de esa manera No, 205 el kilo, me parece que está bastante costoso porque el barrio está un poco más económico Sí, está bastante costoso Y no son bananas del Ecuador Todos estos barrios son ricos pero me parece que está caro Está un poco costoso Algo por lo general la verdura suele subir y bajar muchísimo de precios según la temporada acá en Uruguay Y ahorita el morrón está bastante costoso Un melón valenciano importado cuesta 119 pesos Esta fruta yo no sé qué se llama fruta del dragón En mi vida la había visto cuesta 85 pesos y 260 gramos 85 pesos ¿no? ¿Qué son ustedes? o déjenme en los comentarios de qué país será porque yo precisamente no la conozco Coco es una fruta que consumimos muchísimo en Venezuela Acá se consigue en casi todos los supermercados Miren acá conseguí el precio del coco Y esto sería lechosa y acá le llaman creo que papaya me parece Le llaman papaya lechosa Champiñones, ah champiñones, champiñones parrilleros 109 pesos Bueno miren aquí tienen cierta variedad de productos ya cortados ya listos para cocinar Esto por lo general es para una persona que no le guste cocinar O que tiene el tiempo contado y no le da tiempo Bueno le viene y me he comprado las verduras así Yo no la compraría de esta manera pero bueno Hay quienes le puede servir Sobre todo para los que vienen de turismo Y se están quedando en algún apartamento o algo donde le pueden cocinar Bueno les viene bien comprar así espacado ya Bueno acá hay una serie de variedades de arroz que cocinen acá en Uruguay Yo por lo general trato de comprarlo de 5 kilos porque me arrenden muchísimo más en casa Y me tengo que estar todos los meses comprando arroz Así que acompáñanos vamos a buscar el que yo siempre me he Acá tenemos el arroz parboi que está en 59 pesos Bueno yo me voy a llevar esto para casa Acá se ve que subió un poco los precios de 255 O que realmente en este supermercado está un poco más caro Lo he comprado en otro supermercado en 199 pesos Esto no lo había visto nunca en Uruguay Estos son, acá le llaman mejillones, no sabía Y esto en mi país le llaman pepitona Son riquísimos, nosotros la pepitona la utilizamos en las pizadas En el compartir con amigos Son riquísimas la verdad, ella de distintos sabores Nunca la había visto aquí en Uruguay Me encanta, capaz que me llevé una para probarla No sé, corrijame, pero yo lo veo como pepitona venezolana Si ustedes son venezolanas me están viendo, corrijanme Si han dicho esto, por favor, si es pepitona no Porque yo le veo la misma forma de la película Vamos a ver, pero me impresiona, me impresiona muchísimo Acá en Uruguay no se conseguía el diablito venezolano Entonces yo tuve que buscar otras alternativas como para sentir que estaba poniendo diablito Y estos enlatados que están acá Indistintamente de su marca, hay unos más sabrosos que otros Hay uno que viene de jamón Que por cierto acá no lo veo, hay de fango, hay de carne Pero no lo veo ahora de jamón Esta marca, suele traerlo mucho, perdón, esta marca Pero no lo veo por acá Pero son estos enlataditos que parecen... Sí, es un paté en realidad, es un paté de lengua Pero el que es de jamón es un poco parecido al diablito venezolano Que vamos a ir viendo que otros productos podemos contener Bueno, aquí tenemos gran variedad, hay negras Y eso no forma parte de la canasta básica Serían como unos pequeños lujos que uno se puede dar Mira esto, hay trunes, no sé qué vendría siendo No sé, son como parecieran uvas en las fotos Pero no sé, son como higos, tal vez No tengo idea de qué será esto, pero son interesantes El día de hoy, 14 de marzo de 2022, que se graban los pedidos Están aproximadamente 44 o 45 pesos Para que tengamos una idea de cuánto más o menos nos pueden salir los productos acá en este supermercado Bueno, acá tenemos cimitas, que no forman parte tampoco de la canasta básica Seguimos cantando Los enlatados, bueno acá tenemos una serie de enlatados Y a veces les pueden sacar un poquito de apuro No todo el mundo los consume Porque trae muchos químicos Por ejemplo acá, lentejas Yo por ejemplo no las compro enlatadas, las compro ya en grano 49 pesos, es un poquito más de un dólar Los garbanzos No me gustan, en realidad Nosotros me gustan unos garbanzos en Venezuela Para hacer calles a la madrileña No lo estamos mucho, para otras también las almas Esta mayonesa, les juro que no la había visto Este empaque no la había visto acá en Uruguay No lo son todos los supermercados, por supuesto Vale 165 pesos No sé, me parece que está un poco quizás caro Esta mayonesa es maravillosa en el doy pack Estoy llamando el pack en esto Con esta oferta que tiene Está a un precio de 265 pesos No está tan mal para la cantidad que trae Ah, la cosa es interesante Que pasa acá en Uruguay Les hablo así vasito por la duda Que no me voy a ingrupar en la grabación Es que acá en Uruguay se cobra mensual Los salarios se cobran en su mayoría mensual Son muy pocas las personas que cobran quincenal Por lo que se hace como muy extenso Llegar a fin de mes Entonces normalmente el surtido se hace para todo un mes acá en Uruguay Así que vamos a seguir la recorrida Y les sigo mostrando otros productos La Henmark está a un precio de 136 pesos Y 126 está la Henness O sea, mucho más, pasando 2-3 dólares más o menos Y esta es la sección de soja Que tampoco es parte de la canasta básica Pero se los muestro Porque yo consumo mucha salsa de soja Ya que acá en Uruguay cuesta mucho conseguir la salsa inglesa Que los venezolanos consumimos mucho Y además me encanta el sushi Aquí en casa hacemos sushi Y suelo consumir esta En general Esta que es agridulce Salsa César Como para hacer... Sí, como una salsa rancha o algo así Para hacer ensaladas Y ensaladas Bueno, miren Por acá hay salsa inglesa No la había visto Por lo general no la consigo en todos los supermercados Está a 73 pesos Digamos, casi, casi 2 dólares La salsa de ajo Nosotros en Venezuela la consumimos mucho también La salsa de ajo así Está acá en 78 pesos Un dólar y algo Y poco más Y el wasabi para hacer sushi Ah, miren, acá está el precio Una barbaridad Demasiado costoso 399 pesos Eso equivaldría a como 3 horas de trabajo En un oficio común acá en Uruguay Esta es una de las cosas que sí me gusta De venir a estos supermercados Porque encuentras de todo No en todos los supermercados Vas a encontrar esta variedad Y la sal Bueno, la sal es uno de los productos más económicos Acá en Uruguay Lo que sí es bastante en cuenta Bastante económico Y tiene variedad de productos Variedad de marcas Que quise decir Vienen los precios del aceite balsámico Bastante costoso, mirá Esta marca no la había visto Bastante interesante Pero bastante costoso también Bueno, el vinagre de vino Para los que les encanta comer ensalada A mí me encanta el vinagre de vino Le da un buen saborcito a las ensaladas Y bueno, acá es 98 pesos No está caro A mi parecido el vinagre Por el tamaño De un litro No está tan costoso en realidad el vinagre Y con el vinagre blanco Esta es una de las cosas De las marcas más económicas de vinagre Ahora no tengo que ser preso Pero sí sé que es uno de los más económicos Estas son carahotas negras En mi país le llamamos carahotas Acá le llaman Por otro Por esto no sé Cada país le llaman distintos Yo no suelo comprarlo en lata Primero porque no rendiría Creo que una lata da para una sola persona Y no es como muy rentable Y trae mucho producto Pero bueno, para una persona que me gusta cocinar Pues si quiere comer Y consumir este producto Pues se viene bien Un poco más de un dólar más ajeno En la zona de la casa No están tan costosos como que veo Y están casi similar Al precio de los botones de la casa Otra de las cosas que más se consumen acá en Uruguay Es la jarguesa y el soplo A mí me encanta Para nosotros que le llaman maíz O cocoto En realidad es cuando lo sacamos de la manzorca Pero costa mucho contenido Que cuando lo consiguen No es tan económico Por eso bueno, salgo el apuro con los oficios Que también están bastante económicos Los enlazados en ese sentido Así que bueno Hay diferentes marcas Que tienen la marca La Emigrante Acá está la marca La Emigrante Está en un precio de 47 pesos Casi un poquito más de un dólar Acá vemos la diferencia entre uno y otro Este, ven que uno trae 380 gramos Y el 280 Pero el currido es que vale 46 Y el 3 vale 59 pesos Así que, claro Es cuestión de dar calidad-precio Y el tamaño, ¿no? Lo que trae cada uno Y bueno, cada uno escoge lo que más le guste El interés El último año Por no decir Hace un año y algo más Poco más Yo que tuve comercio Bueno, más o menos me daba cuenta De los precios de los aceites Se ha vuelto un dolor de cabeza Acá en Uruguay comprar aceite Porque todo el tiempo está subiendo Bueno, miren, este está dentro de todo En relativamente un buen precio Este es el aceite de soja del Plata Que no lo veo por acá Ah, del río de la Plata Este está en un poco más de un dólar Estos son unos de los aceites más económicos El Condesa También está el aceite Uruguay Que, por cierto, por acá no lo veo Miren, este aceite de un litro y medio Está en 159 pesos Bueno, ya saquen la cuenta Más o menos alrededor de 44, 45 pesos Que está el dólar Acá en Uruguay Y, no sé Evalúen ustedes Qué tal les parece el precio Por un litro y medio de aceite Si es caro o si es barato Hay otros aceites acá Acá está el aceite óptimo Esta silla Este es un poco más cortoso 118 pesos Y, a ver Sí 900 ml Acá en Uruguay son mucho de comer harina Entonces, hay mucha pasta Así que bueno Esto, por supuesto, es de Que hay mucha variedad de todo Y esto suelen ser carcadoras Mirá Esto Estos fiorentinos con marisco Nunca los había habido Tinta de calamar Estos, ah, mirá Tinta de calamar 145 pesos Ah, honestamente Esto nunca lo he probado O sea, acá son Las pastas más tradicionales del Uruguay Los tallarines Los gnocchi Mucha gente lo hace de su casa, eh Acá, por cierto Los 29 de cada mes Siempre comen gnocchi Después les voy a explicar la historia De por qué los 29 de cada mes Se comen gnocchi en Uruguay Pero bueno Muchos lo hacen en su casa Otros nos costan Y bueno Tinta de calamar Tortellini Tilo de Tortellini 348 pesos Si quieres ver irán Si está caro O está económica Sorrentino 155,19 pesos Uruguay Y bueno Seguimos dando una vuelta Una recorrida Para ver qué es más que va La recorrida Se puede hacer un desastre De la crema La recorrida La recorrida Se puede terminar Antes de hacer una recorrida está en 47 pesos, un poquito más de un dólar, hay diferentes marcas de puré de papa y la harina de trigo que es muy consumida en Uruguay, esta es de un cero, acaban de 1, 2, 3 y 4, 0, esta harina es tipo 3, 3, 0, cuesta 42 pesos, esta es una de las marcas más conocidas en Uruguay, 3, 0, viene 4, 0, viene de 5 kilos y de 1 kilo también, el caje es de 2, acá está la de 4, 0, que está en 58 pesos, siempre ha sido un poco más cara que otras marcas, las cañuelas, pero es bastante buena, esa de las cañuelas, bueno, la consume quien puede comprarla, y para los que obviamente buscan ahorrar, buscan la economía, está una de las más económicas, que es esta, es 4, 0 también, y está en 48 pesos, las polentas es algo que se consume muchísimo acá en Uruguay, y es bastante económico, pues acá de Apura es la polenta, hay de diferentes marcas, por acá tenemos una de 29 pesos, una de 1.000 dólares, así que ayuda mucho a salir de eso, Apura, y ahora vamos a mostrarles algo que por supuesto amamos todos los venezolanos, gracias a Uruguay, todos los supermercados que están vendiendo este producto, es nuestra amada harina pan, lo que sí les voy a decir que es bastante costosa, la harina, esta es la harina amarilla con la que tenemos empanada, lo sirve también para hacer las arepas, por supuesto, pero miren el precio, 145 pesos, esto equivale a una hora de trabajo aproximadamente, o una hora infinita de algún oficio, es decir, los que no trabajan en alguna profesión, pero ejercen un oficio, acá de verdad está bastante costoso, lo que nos cuenta, si nos ponemos a sacar esas cuentas, nos ponemos a llorar y no lo compramos nunca, así que bueno, igual la compramos. Bien, bueno, vi este, que está más económico, si es que tan buena sea la Rue Blue Pagna, me imagino que es bueno, así que bueno, vamos a ver. Bastante incómodo seguir grabando acá en el supermercado, con el tapabocas me estoy muriendo de calor, hay mucha bulla de fondo, pero bueno, como les decía, en este supermercado van a encontrar de todo, de todo, desde alimentos, ropa, hay restaurant para comer, para tomarse un café, o sea, hay de todo, ahí les voy a mostrar, hay ropa, hay ropa muy bonita, por cierto, no es ropa de boutique, pero es ropa bastante buena, precio, calidad. Si quieres saber los precios actuales inmobiliarios en Uruguay, sugiéralo en nuestros comentarios y pronto nos pondremos a trabajar en ese video. Miren, esta hierba es una hierba que yo consumo mucho, no a todos los uruguayos les gusta porque tiene mucho desuso, esta está para $190.000 pesos, casi $100 pesos el quilo. Son sabores nuevos, recientes que han salido, yo probé el de naranja, no me gustó. A un compañero que le gusta mucho es nada de ponerlo, la conocí bastante. Esta es otra que a mí me gusta, de qué sirve. Hay gente que consume mucho esta marca, está en $171 pesos, yo ni para acá, ni para acá, ni para acá. Yo no puedo decir una cosa, yo tengo 5 años acá en Uruguay y cuando yo llegué la hierba, diferentemente de la marca, no estaba para nada costosa, creo que estaba en menos de $100 pesos la hierba baldo, que es una muy consumida. Es impresionante lo que ha subido el precio de la hierba, que es algo muy consumido acá en Uruguay en los últimos años. Para mí es una barbaridad lo que ha subido acá. Esta es la que yo les hablo, que cuando yo llego en Uruguay, si no me llevo casi 5 años, creo que lo he pasado de $110 pesos. Hoy en día la tenemos a $170 pesos el quilo. Son los cafés que distribuye Starbucks acá en los supermercados. Yo lo probé y no me pareció algo tan extraordinario. Creo que es más sabroso ir al mismo Starbucks y consumirse el café. Esta marca es muy consumida por los uruguayos para hacerse un cafecito de mañana. Normalmente lo compran en sobrecitos chicos y tiene una oferta de $249 pesos. Quiero mostrarles este, que es el café soluble, que es el más parecido a un café de máquina. Y yo creo que me gusta más y que en realidad el Nescafé. Es el más parecido a un café de máquina. Este es un café de Starbucks café. Vamos a probar el que es de café medio, que es normal, no es más fuerte. Y a mí no me pareció nada extraordinario, pero son bastante costosos. En general los cafés de máquina, en este caso son $389 pesos, justamente porque no es muy consumido por todos los uruguayos. En realidad consumen mucho café instantáneo. Obviamente la marca es costosa, hay que buscar la economía. Abajo tienen otras marcas que son más económicas. No, 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 no. No, 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 no. Esto es bebida cubana, La Habana Club de 7 años. Están bastante... Esto es un ron añejo de La Habana Club, por lo que no lo han probado ya bastante bueno. Esto es un ron añejo de la bebida, la bebida más conocida, más consumida acá en Uruguay. Esto es una de las bebidas con las marcas, una de las marcas más consumidas por los jóvenes. Por todo el vino acá, vino, faizá, en botella y acá, $122 pesos. Este, yo creo que no me gustaba el vino de caja, pero este, bueno, este es un poquito más pasable, me gusta más, que es el Merlot. Vino de todas las variedades que se puedan imaginar, de chileno, portugués, de todo, de todo. Ahí vino de todas las marcas y de todos los precios. Esto le llaman pavita, que es mo pavo, supongo, mo pavo entero. Este es el precio, $696 con $73 pesos Uruguay. Miren, acá también dentro del supermercado pueden comprar comida y se sientan en unas pesetas que están por acá. Por acá para darme, allá se pueden sentar a comerla. Perdón, la comida es por peso, pero pueden comprarlo para llevar o también se lo pueden comer aquí mismo. Para los que les gustan las uvas pasas, está por acá en $94 pesos. Un paquetito, un poco más de un dólar. Parándonos, está en $98. Está en dirección con el maní, $219 pesos. Me parece que está bien para los que les encanta consumir la picada. Para la picada está bueno. La picada es un compartir con amigos acá, de nuevo, igual. En todos los supermercados en Uruguay no venden, no hay pescadería. Y una de las cosas que me gusta de estos supermercados es especial. Pesadería y bueno, tenemos algo de variedad por lo menos para comprarlo. ¿Cuánto está el santo? 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 9,49 el kilo. 9,49 el kilo. Casi $1,000 pesos lo que valdría como más de un día de trabajo. Así que bueno, es un lujo poder comer un poquito de santo. Bien, acá tenemos unos productos para sushi, yo soy amante de sushi, me encanta. En casa lo hacemos y bueno, acá está la bonita de sushi, pero no le veo el precio. Por aquí no le veo el precio. Esta soja, no sé qué, es una marca que no conozco, un kit de $227 pesos. Bueno, llegamos a la parte de los productos más ricos, los lácteos. Los quesos, yo soy amante de todo tipo de quesos. Esto lo llaman pico, pico para nosotros, ya lo voy a poner por acá, lo que es una pico en Venezuela. Es algo así, yo lo he probado, ¿eh? Esto sí sería una legalista. En esta sesión están los productos que le interesan mucho a los turistas mexicanos, que cuando vengan acá tienen algo de picante, ¿no? Salsas caseras mexicanas. Mira, por cierto, es un producto mexicano, parecidamente. Me lo he probado nunca. Si ustedes lo han probado, cuéntame qué tal. Es un producto, sí, como un picantito ahí para la comida, ¿no? No tengo idea de qué es. Papita. Pero es como una salsa para cuando hacemos alguno en rodeado, más o menos caen un $225 pesos. Tabasco. Mira, el precio del tabasco está en Uruguay. O en este supermercado, en realidad, son de $224 pesos. No está nada, nada económico para lo que tienen que ver. Me parece que está muy poco. Esto es $142 pesos, pero... Es una marca que se consume mucho acá en Uruguay. Creo que también la exportan. Es muy rica esta con sal. Y está también la que nos consumen con sal. Tiene un precio de $76 pesos. Y esta bolsita de yogur, bueno, la meto a decirle que no le veo el precio por acá, por ningún lado. Y bueno, esta es manteca para una familia completa, en realidad. Esta, nada que ver, no la recomiendo ninguna de estas mantecas. Sin embargo, para el que quiere economizar, le sirve. Tiene los precios de $50 pesos, $43. Hay variedad de cereales, todas las marcas que ustedes quieran. Obviamente, una es más cara, otra es más barata. Estos productos de Glycerin, como le llamamos a nosotros, para el ambiente, la pasta de toda la casa, son digamos que algo costosas. Sobre todo las de niños, son bastante costosas. Estos productos de Glycerin está en $243 pesos. Esta es una promoción especial de tres pasta dental por $276 pesos. Y esta es de carbón. Nunca la, nunca compré esta pasta dental. No sé si ustedes la probaron, cuéntame qué tal es. Bueno, estos son productos imprescindibles para la mojar, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver los precios. Estas son las toallas diarias. Y que son $138 pesos. Y trae 60 protectores. Miren, en este por lo general, siempre, estas decoras, siempre están en promoción así de tres por dos. Las dos italianas. Van a estar mucho mejor las metrujos. Y bueno, son cosas naturales. Las que somos mujeres, son cosas naturales para nosotros y por supuesto que bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ...a Uruguay para ser el mejor país de toda la región es simplemente bajar el costo de los precios y que el poder adquisitivo sea un poco más elevado. El resto no hay nada más que Uruguay le pueda enviar a otro país porque es un país hermoso en realidad. Esto estaría bueno para una familia grande, sin embargo son residuos que traen poquito papel. Estos están para 484 pesos igual. En conclusión les digo, es cuestión de criterios, es cuestión de gustos y sobre todo de bolsillos. Quienes puedan venir a hacer un surtido mensual en este tipo de supermercados, de vez en cuando no estoy diciendo que no es que no puedan venir. Pero una persona que gana salario mínimo en Uruguay o que gana menos de 30 mil pesos en Uruguay, por lo general no siempre puede darse el lujo de venir a comprar en los supermercados y hacer un mercado completo. Eso tomando en cuenta si pagas alquiler, pagas servicios, pagas transporte, etc, etc, y todas las cuentas que puedas tener. Si es una persona sola que vive en un monoambiente o en una habitación que no tiene mucho gasto, no tiene que pagar alquiler, por supuesto que capaz que le sirve y compra ya casi todo semi preparado y bueno, tiene la vida un poco más resuelta. Uruguay es hermoso, lo único que le faltaría a Uruguay para ser perfecto es simplemente bajar el costo de los alimentos y por supuesto que suba el poder adquisitivo de todos los que vivimos acá en Uruguay y sería un país perfecto. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video, espero te haya gustado, te hayas entretenido un poco y nos vemos la próxima con un nuevo video.